Un minuto con la noticia, Estudio Radio, Bogotá, Colombia. Firman primer acuerdo con un privado con la conejera para proteger las reservas Van der Hamen. Ni un centímetro iría a la urbanización, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al dar a conocer el pacto para conservar 19 hectáreas del ecosistema. Ningún centímetro de la reserva irá a la urbanización. Se conservaría en función solamente de protectora y no productora. La Secretaría de Ambiente de Bogotá firmó el primer acuerdo con un privado para conservación de 19 hectáreas de la reserva Tomás Van der Hamen, ubicada en el norte de la ciudad. Esta categoría de reserva productora permite precisamente la producción sustentable. Por lo tanto, lo que hacemos las autoridades ambientales es que se dividen a mí, es que trabajan con los propietarios para asegurarnos de que estas formas de producción son sustentables y pueden permanecer. Desde Bogotá, Estudio Radio, emisora afiliada a La Voz de América, te informó Cicerón Lombana. Un minuto con la noticia, Estudio Radio, Bogotá, Colombia.